Ven, ahí está la puerta de salida Ven, pongamos rumbo a las estrellas Ven, vamos a alejarnos de la ira Ven, que ya no nos dañe más la vida Donde está el amor, está el temor Donde hay temor, no hay paz Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Iré, muerte a la costumbre de la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré Ven, no, no queda tiempo para dudas Ven, se está durmiendo ya la luna Y si, creo que a fin de cuentas merecemos Y lo mejor de todo en esta vida Vive, navegando a la deriva Porque si hay amor, habrá valor y habrá felicidad Rompe tus cadenas Ríndete por nuestra libertad de amar Iré, muerte a los misterios Y a la melancolía Iré, iré Nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré Iré, iré Iré, iré Iré, iré ¿Dónde está el amor? Está el valor y la felicidad Rompo mis cadenas Y me rindo por la libertad de amar Yo iré Yo iré a donde la vida me lleve No importa cómo, ni cuándo, ni dónde No importa cómo, ni cuándo, ni dónde No importa dónde, dónde No importa dónde, 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 dónde No importa cómo, ni cuándo, ni dónde